Ya a partir de hoy tenemos un boletín institucional donde viene recogida toda la información referente a esta consulta que tendrá lugar el día 9 de marzo, como ya he dicho. En la portada aparece el dibujo de la papeleta que todos los vecinos tendrán ese día para poder marcar la ubicación que consideran más adecuada. Esa papeleta dispone de dos preguntas a las que debemos dar respuesta. En la primera pregunta dice ¿Qué es adecuado mantener la ubicación en Nuevas Cuñas para el nuevo IES Valle de Leiva? Todos podremos decidir ahí si consideramos esa zona adecuada o no, marcar el sí o el no. E independientemente de si marquemos sí o no, lo ideal es que contestemos también a la segunda pregunta porque así también estaremos dando nuestra opinión en el caso de que sea Nuevas Cuñas la que no ha sido elegida. Por lo tanto, tendremos una segunda pregunta que contestar que dice así ¿De estas dos opciones alternativas de ubicación, cuál considera más adecuada? Y entonces se podrá marcar el Fraipo o la Cerámica. La papeleta es sencilla y estará el miércoles, día 9, en todos los centros educativos para todas las personas que se dirijan allí a votar, así como en el ayuntamiento, donde habrá urnas. Las urnas para esta votación, como estoy diciendo, estarán en los seis colegios públicos, en la Escuela Infantil Gloria Fuertes, en el Centro de Atención a la Infancia Los Cerezos, en los dos Institutos de Educación Secundaria, Valle de Leiva y Miguel Hernández, y también se van a poner urnas en las tres escuelas unitarias de las tres pedanías que tienen escuelas, en La Costera, en El Berro y en El Cañarico. El horario de la votación en los centros escolares será más centrado en las entradas y en las salidas. Para que todos los padres y todos estemos bien informados, también se van a poner carteles por todo el municipio, por todos los centros públicos, para que se conozcan estos horarios y todos sepamos a qué hora nos podemos dirigir. Para que todo el mundo tenga esa disponibilidad, también hemos puesto un horario más amplio en el ayuntamiento. El ayuntamiento estará abierto ese día de las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, para que independientemente de los turnos de trabajo, pues todos tengan esa facilidad para poder votar. Porque muchos preguntan que si... Es que si mi hijo va a este colegio, ¿tengo yo que votar allí? No. Da igual dónde votemos. Podemos votar independientemente de donde vaya nuestro hijo, podemos votar en cualquier centro o en el ayuntamiento o en cualquier escuela infantil. Porque se va a disponer de una plataforma, una plataforma informática, que está instalada en todos los ordenadores que habrá en cada uno de los centros donde se realiza la votación, con una aplicación que detecta si ya se ha realizado el voto. Es decir, si yo voto en el Miguel Hernández, no puedo irme a otro centro a votar porque ya con mi DNI, porque es importante el DNI para poder votar, con mi DNI ya parecerá detectado que yo ya he votado en otro centro, por lo tanto, eso está asegurado que va un voto por cada persona. Esta votación va dirigida no solo a los padres de alumnos. Muchos piensan que solo esto afecta a los padres y a... porque son los futuros... sus hijos son los futuros usuarios de este instituto. No es así. Esto en realidad es una decisión muy importante porque es una educación... es una decisión para el futuro y para la educación de nuestro municipio y nos afecta a todos independientemente de si tenemos hijos o si no tenemos hijos. Tenemos que pensar en el interés general de nuestro pueblo. Por lo tanto, pueden votar todos los mayores de 16 años. Abuelos, padres, nuestros primos, nuestros vecinos... todo el mundo puede votar. Simplemente necesitamos un DNI y ser mayores de 16 años y estar empadronados aquí en nuestro municipio. Estar empadronados en Arama. Como decía, ya que nos abrimos a esta participación y que es nuestra responsabilidad de dar la máxima discusión, tenemos el boletín informativo, los carteles que he dicho que van a estar colocados por todos los sitios visibles para que toda la gente esté bien informada. También a través de la web municipal. En la web municipal también está toda la información. También se ha colocado una pancarta en la zona del jardín de los patos para que sea visible por todos los ciudadanos. Y a través, por supuesto, de todos los medios locales, que os agradezco que deis esta discusión porque gracias a vosotros esto llega a más gente. El horario, como he dicho, va a ser adaptado a cada centro. Los centros escolares de primaria, infantil y primaria, y las dos escuelas infantiles tienen un horario fijo y en cambio los dos institutos, Miguel Hernández y el Valle de Leyva, tienen un horario un poco diferente, más adaptado, porque su alumnado ya puede votar. Hay muchos alumnos y ya pueden también votar, no son los padres. Por lo tanto, se ha ampliado el horario de forma que también abarque la hora entre el recreo de los alumnos para poder realizar su voto. También decir que hemos solicitado la colaboración de las ANPAS. También ellas son las que se han ofrecido a colaborar durante este día porque la verdad que su colaboración va a ser muy importante y su apoyo para que todo se realice correctamente y será una manera también de estar asesorando a las personas que tengan dudas. Creo que son las personas correctas para asesorar a los padres que por el instante tienen la urna, porque a veces la gente, con mucha información que demos, siempre hasta la última hora suelen aparecer dudas. Y nada más, para terminar, sobre todo quiero decir, animar a todos los vecinos a que salgan a la calle, a que voten, a que participen. Confiamos en su implicación y que a la hora de manifestar su postura que piense en el interés general de Alhama, porque esta es una decisión muy importante. Muchas gracias.